¿Cómo fue el anuncio de Ron DeSantis? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué términos? Lo compartió a través de la aplicación Ex ayer domingo en horas de la tarde. Fue un gran alegato. Dondequiera lo han estado contando por arribita, yo creo que la dignidad de este hombre pesa con este alegato. Veamos este primer fragmento. Ron DeSantis, así termina su campaña para el 2024. Evidencia. Saludos de Florida. Eso es claro. He firmado un plazo para apoyar al candidato republicano y me honraré ese plazo. Él tiene mi aburrimiento porque no podemos volver a la antigua guardia republicana del año pasado, una repackage formada de corporatismo que Nikki Haley represents. La días de poner los Estados Unidos, de acercarse a los grandes corporaciones, de cazarse a la woke ideología, son terminados. Yo agradezco a todos nuestros apasionados, que han estado por nosotros durante todo. That we had people volunteer to come to Iowa in the middle of a blizzard to knock on doors and make phone calls touched us dearly. No candidate had more thrown at him, but no candidate had so many committed volunteers and staff. Este primer mensaje de Ron DeSantis llega a ustedes gracias al doctor Lubin y los suyos, que tienen la distinción que tú necesitas para que haya una calidad en los servicios dentales de manera integral. Llamen al 305-595-5655. 305-595-5655. El diseño de sonrisa en un mismo día. La oportunidad en dos locaciones, una en Miami y la otra en Hialeah. Este fin de semana pasé por la nueva clínica que se está edificando en la calle 8 y créanme que eso va viento en popa. Así que la fecha de inauguración la estaremos confirmando próximamente para obtener oportunidades como odontología cosmética, periodoncia, odontología preventiva, la terapia del conducto radicular, algo que la gente llama como el TPR, diseño de sonrisa, cirugía, coronas, todo en un mismo lugar. Vamos a darle la oportunidad al doctor Lubín que está haciendo historia en nuestra comunidad. La información está en pantalla. 305-595-5655. 305-595-5655. Llama. Te van a ayudar con el financiamiento y vas a tener el mejor de los servicios. Ahora, ahora regresa el gobernador Ron DeSantis con la segunda parte de su mensaje de cancelación de su interés por llegar a la Casa Blanca este 2024. Evidencia. Finally, I want to thank my wife, Casey, and our kids, Madison, Mason, and Mamie. Casey's gone far above and beyond in her support for our campaign and for our cause. She's not only a great wife and mother, she's a great American who cares deeply about the future of the country that our kids will inherit. Our kids have seen and done a lot on the trail, from playing on the famed Field of Dreams baseball site in Iowa to making their first snowman in New Hampshire. They are one of the reasons we fight so hard for what we believe in. Winston Churchill once remarked that success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. While this campaign has ended, the mission continues. Down here in Florida, we will continue to show the country how to lead. Thank you and God bless. Excelente mensaje. Hay unas ideas del mensaje que yo quiero recalcar. Yo preparé una transcripción del mensaje. La pueden conseguir en español en sanchezgras.com. Ahí está la información. Y él hizo una contraposición de ideas que lo hacen grande en torno a la política. Él dijo, en este momento en que estamos en Estados Unidos es hora de optar por permitir una invasión fronteriza o optar por detenerla. Optar por endeudarnos y gastar imprudentemente o optar por limitar el gobierno y reducir la inflación. Elegir adoctrinamiento político o elegir la educación clásica. Estas opciones son síntoma de una lucha ha dicho de Santis subyacente para garantizar que el gobierno constitucional pueda perdurar y que la civilización occidental pueda sobrevivir. No podemos tener éxito como país si permitimos que nuestra nación sea invadida. Es importante que nuestra moneda esté fuerte que no se degrade que nuestras ciudades no se desmoronen que nuestros niños no sean adoctrinados. Y así continúa en un mensaje extraordinario. Él lo tiene todo muy claro. Yo diría que lo que no tuvo claro fue el hecho de hacer campaña contra Trump contra todos los pronósticos. Hace un año la gente decía con los frentes legales que tiene Trump esto es imposible la era Trump terminó este hombre está derrotado el nuevo halcón del partido republicano es Ron DeSantis y comenzaron los apoyos y hubo gente que se tiró de cabeza en función de esto quienes no imaginaron que esto iba a llegar a estos términos a este momento y que iba a terminar de este modo. Por lo visto es inminente el éxito de Trump creo que imperturbable muy difícil de parar.